mi bomboncito Jacobito me hizo muy feliz ayer en el reto de campo estaba allá atrás mío yo estaba súper nerviosa yo era lo que él quería que yo sea en este momento es un bombón así que me lo chuparía completo sí porque días antes justo lo había visto en un vídeo y quería que me cocina y luego justo lo vi así y me decía si tuvieras una hora solas haría muchas cosas menos cocinar mira yo solo estaba ya existiendo yo no escuché que hablaba a él yo no sé qué fue hablar a la estación yo solo escuchaba música de fondo y se ve muy parecido al chef rauch puede ser que un poco un poco pero lo respeto no al chef rauch lo respeto mucho ha sido mi terapeuta al chef jacobo o al chef rauch obviamente el chef jacobito no pero o sea pero dependiendo en qué preferencia te refieres porque por ejemplo en terapia o sea que el chef rauch tiene que hablar para para la terapia en cambio jacobito no necesita hablar jacobito necesita pararse ahí y ya estoy terapiada yo y eso un día más en la vida está loca chicos ya sabemos lo que cintia ha dicho que no va a subir a los hombres así que solo mujeres y le dan la oportunidad con el pin del chef yo tengo una pequeña pregunta si le dan la oportunidad de salvar a alguien o salvarse a ella a quien elegiría no puedo saber realmente creo que podría subir a sonia porque creo que no está en las condiciones para una eliminación todo y tu cocinaria ya no ya no está en el caprio ahorita quiso cambiar de puesto contigo que sentís si de verdad ahorita tiene un corazón grande totote quiso cambiar su puesto de ella conmigo entonces yo muy contenta porque eso da mucho que hablar cosas buenas pero ahorita con sólo si no tuviera su locura no hubiera esa alegría en la casa entonces yo con sarita me siento súper y per mega que bien con su locura y todo quien te ha ayudado en la casa para ser sincera me ha ayudado mucho cintia zarita se han sido mis ángeles estas dos niñas de verdad maravillosas me llevan el desayuno a la cama el almuerzo a la cama la cena a la cama quieren hasta bañarme pero ya les digo eso no entonces si se han portado súper chévere conmigo las niñas que diosito me la siga bendiciendo qué pasó con la mayonesa ancestral de dónde viene cuál es el origen pregúntenme aquí está mi familia y se formó una gran familia masterchevo así que esa receta es de la familia masterchevo donde viene de qué familia proviene o sea hace rato se me ocurrió como realmente me quedé impresionado yo no sé de alguna familia será pero no sé capaz que el abuelo de su abuelo no sé no tengo ya la cuestión es que el capitán dijo que era una receta familiar del capitán mira como si ya aclaré eso en redes sociales está aclarado que era de la familia pero no sé si no se especificó de cuál ustedes vean la grabación ustedes vean la grabación que pierdan ese capítulo comenten acá abajo a ver si era de la familia o de su familia y el que hizo la mayonesa fue andrecito cómo venía de su familia lo que pasa es que los créditos del chef me las dio a mí porque yo estaba de capitán claro vean el capítulo y ahí verán y ahí vamos a ver y comenten y comenten y van a ver y después le preguntan al raulito también porque el raulito también fue la primera parte de la familia hashtag familiamaster